¿Cuántas vidas no ha costado ya el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, allá en Texcoco, lo que están haciendo esta obra faraónica del delincuente Peña Nieto y de sus cómplices del cártel de Atlacomulco? Esta es una acción urgente que llama el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero, fíjense, es la número 7 de este año, la número 7, una acción urgente, en razón del asesinato de un defensor más opositor a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Tlalmanalco, Estado de México. Los hechos como los narran, el día 28, es decir, hace dos días, el día 28 de septiembre de 2018, alrededor de las 11.20 de la mañana, el ingeniero Jesús Javier Ramos Arriola fue asesinado en su domicilio, en el poblado de San Rafael, por un sujeto desconocido quien tocó la puerta de la casa del defensor y cuando éste abrió, le disparó en la cabeza. Ramos Arriola fue trasladado al hospital de Centlalpan, aún con signos vitales, sin embargo, falleció momentos después. Jesús Javier Ramos Arriola era defensor del territorio, específicamente del Cerro del Tenayo, que está siendo devastado para obtención de material pétreo para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En meses anteriores, otros defensores de la comunidad habían sido amenazados por su labor de defensa, amenazas que se intensificaron cuando, hace unos meses, Jesús Javier Ramos Arriola se presentó en conferencia de prensa para manifestar su adhesión a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis, organización integrada por varios pueblos que están siendo afectados en sus tierras, territorios y agua por las obras complementarias del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Peticiones. Por lo anteriormente narrado, el Centro de Derechos Humanos, Eferino Ladrillero, hace el más enérgico llamado a las autoridades mexicanas en todos los niveles para, inciso A, se realice una investigación imparcial de los hechos hasta dar con él o los responsables materiales e intelectuales y se les aplique las sanciones y condenas correspondientes. B, garantizar la vida y la integridad personal a las y los defensores de la tierra, el territorio, el agua y la vida opositores al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, constantemente hostigados, de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la Constitución mexicana y artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, inciso C, respeto a los derechos humanos, a la vida, seguridad, agua, tierra y territorio de los pueblos y comunidades que están siendo afectadas por la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sus obras complementarias. Atentamente, licenciada Citlali Cleto Bustamante, área de documentación, coloca ahí su correo cdhzl.citlalic.com y los teléfonos del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. ¿Cuántas vidas no ha costado ya esta terquedad de construir justamente allí, no en otro lado, allí, un esperpento que ha provocado pues tanta desgracia ya, el aeropuerto que salvaría, según leí el otro día, decía gente del PRI, salvaría el sexenio de Peña Nieto. Eso no, es que ni construyéndolo se salva, o sea, el sexenio de Peña Nieto se va a la basura y ojalá no regresen jamás a gobernar esos criminales del cártel del PRI y su célula del grupo Atlacomulco. Es una desgracia, un asesinato más, un compañero más caído por la terquedad de estos miserables. Y hay todavía mucha gente que aplaude que se construya esta mega obra, este proyecto de muerte, pese a todas estas cosas.